hola soy manuel chese y estamos en la universidad siglo 21 si no la conoces ven y que te muestro instalaciones de la universidad siglo 21 aquí estamos con oscar matelier caos santa fe oscar bueno un gusto estar presentes aquí en la universidad pionera de la carrera obviamente criminología y prevención de seguridad cuando tanto se habla de seguridad la cuestión seguridad nosotros damos los conocimientos necesarios para mejorar esa seguridad para la comunidad para la gente para el ser humano que nosotros también integramos cada ciudad y cada pueblo donde estamos y por eso la importancia en este caso investigación de la escena del crimen y criminología que tanta falta nos hace porque tanto hablamos de la inseguridad en las ciudades entonces en esperanza por ejemplo se dio un curso de capacitación para 240 agentes de la policía que importante que la policía esté capacitada también y que sepamos detectar cualquier delito además de la escena del crimen es lo mismo que en criminología estar para descubrir para apresar para aplicar la ley a todos los delincuentes que están dando vueltas bueno javier contanos un poco de qué se trata sobre todo para la gente que está escuchando del otro lado y les llama la atención bueno es una carrera pionera en la argentina novedosa porque no existía en argentina este nuevo perfil profesional de criminólogos con competencias para la prevención del delito para dirigir los procesos de investigación científica del delito también para colaborar en el diseño de las políticas públicas criminológicas que son políticas públicas integrales digamos que se preocupan no solamente de reprimir el delito o de prevenirlo sino también de generar digamos una estructura social que favorezca la disminución de los factores de riesgo los factores humanos los factores económicos así que una son políticas integrales sintetizamos y también invitamos a toda la gente para que venga siglo 21 y oscar les va a contar tres características que definen y sobre todo diferencian a la siglo 21 la virtualidad la vanguardia en la educación la facilidad para adaptarnos a los tiempos y ser de los mejores egresados reconocidos a nivel país con la excelencia académica que nos caracteriza el 98 por ciento de nuestros egresados trabajan en puestos gerenciales directivos los que no están en emprendimiento o sea marca una inserción de privilegio y hoy vemos la vigencia que tiene y como en este es salir a ser líderes en el cambio de la educación que evoluciona como toda la ciencia marca presencia en cada localidad donde está siglo 21 donde estamos nosotros también por supuesto que estamos aquí en santo tomé en san justo en calchaquí en esperanza en nosotros tenemos victoria crees pues bueno un sinnúmero de localidades donde está siglo 21 presente haciendo realidad los sueños de las personas